¡Suscríbete al canal! La Veracruzán estará este 6 de diciembre en Casa de Piedra, en apoyo a BIFAC, Vida y Familia, asociación civil que se dedica al apoyo de mujeres embarazadas situación de desamparo, en conferencia de prensa, Begoña Quintana, Hilda Zavala y Enrique Gómez, miembros del patronato de BIFAC, detallaron sobre su tercer evento, que tiene como fin recaudar recursos para apoyar a 15 mujeres en esta situación. En cinco años de operación en León, se han apoyado 838 mujeres, han nacido 269 bebés, y se han dado en adopción a más de 60. Realizamos un desayuno, una carrera y ahora este evento para sostener los gastos de operación, el gasto mensual es de 120 mil pesos y muchas veces no nos alcanza, informaron. Yuris se mantiene a la vanguardia en su estilo, imagen y música.foto, agencia Reforma Choices Advertising Real Invented by The Ads, que incluye el concierto. Incluirá una cena en tres tiempos con opción de compra de vino. Habrá un Open con una banda leonesa, la cual se definirá en próximas fechas. La duración de Yuri será de una hora con 45 minutos, como parte de su gira tan cerquita. La elegimos por su fama, por su sencillez y porque es afín a estas causas, también porque tenía dos años sin venir a la ciudad. Siempre ha sido muy altruista y le interesa apoyar la causa, añadió Hilda. Se esperan más de 1.200 personas al evento. Los boletos ya están a la venta con un costo de 1.200, 2.800, 2.500 y 2.100 pesos. Se pueden comprar en Ticket City, Firma, Plaza Mayor y Centro Max, y Holiday Inn Plaza del Zapato. El evento comenzará a las 8 de la noche. La última vez que Yuri estuvo en León, fue en el palenque de la feria en 2016. Barra foto, periódico AM sigue leyendo, Televisa quiere revivir estas 12 telenovelas clásicas. Lorenzo Méndez comparte foto de Chiqui Rivera, y revela que tal vez no podrá tener hijos. Festival Estrellas de Luz celebra la muerte en el Parque Explora. Inauguran Festival de la Belleza en Liverpool Plaza Mayor. ¡Suscríbete al canal!